Un millón de visitas en la web. 700.000 personas nos han acompañado. 10.140 SPC han participado de las carreras. 5.758 me gusta en nuestra fanpage. 773 triunfadores. 250 colaboradores por reunión. 128 reuniones hípicas. 7 años de vida. 6 ediciones del Congreso Nacional del Turf. 4 años consecutivos del clásico Estrellas Provincias Argentinas. Copalito Vestañi. 3 clásicos de escala internacional en el calendario anual. Gran Premio Vicente Dupuy. Clásico aniversario Hipódromo La Punta. Y Gran Premio Jorge Lafue. Un ganador. El Turf Argentino.